Hola, yo los saludo a esta hora desde la fundación Hogar de Abuelitos Feiluz, nos acompaña la señora Clemencia Pulido, por favor cuéntenos entonces cómo fue este proceso en cuanto a la vacuna y usted qué expectativa tiene de que usted vaya a ser una de las beneficiarias en esta primera fase. Pues yo estoy contenta que sea la beneficiaria, pero lo mejor es que nos vacunen a todos, porque yo sola nomás y todos necesitamos la vacuna, entonces esa es la petición que hacemos aquí todos los abuelitos de Lucife y el padre. Por ejemplo, ¿usted le ha hecho falta salir o cómo ha sido este proceso acá que ya lleva más de un año, tengo entendido que no ha podido pisar la calle, cómo ha sido eso? Eso es una depresión tremenda porque el padre nos tenía acostumbrados a llevarnos al parque, inclusive a mí me llevaba por allá al centro comercial, por allá a dar una vuelta, a comer un helado y eso nos hace falta para estar uno aquí encerrado. Ahora que digan que vacunan únicamente los de 81 años y los demás que son antes necesitan más de la vacuna, que yo por lo menos me siento bien, pero de toda manera mejor que a todos nos vacunen, a todos. Porque si vacunan a los de 80 años y los que hay, aquí hay unos de 70, de 75, hay una de 55 y así, entonces lo mejor es para todos y también para nuestros compañeros que nos cuidan. Bueno, señora Clemencia, gracias, espera que en las próximas horas la Secretaría de Salud llegue a este sitio a proporcionarle la vacuna a estos adultos mayores. Gracias. 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 Gracias.